Hola, soy Héctor Fonseca y estoy en Introvisual. Introvisual es la empresa a la que represento, es una agencia de marketing digital en la que realizamos cualquier cosa que significa hacer publicidad en internet. Por ejemplo, desarrollamos páginas web, webs corporativas, grandes plataformas, como son plataformas de venta online o plataformas de e-commerce. También realizamos posicionamiento en buscadores, SEO, que es el posicionamiento orgánico o natural, o también SEM, que es el posicionamiento de pago por clic a través de Google AdWords. Realizamos también social media marketing, que es el uso profesional de las redes sociales, y diseño gráfico, hacemos manuales de identidad, imagen corporativa en general. Nuestra ventaja competitiva creo que es que somos jóvenes, por lo tanto aunamos la frescura de esta juventud con el aval de 14 años trabajando. En estos 14 años hemos conseguido mantener en este momento una base de unos 300 clientes satisfechos. Estamos en Oviedo, en la Calluría, en el 46, en la quinta planta, y aquí os estamos esperando para asesoraros, ayudaros y llevar el proyecto de vuestra empresa online a buen puerto. Héctor Fonseca, de Introvisual, gracias. Gracias.